¿Qué es la elección de la democracia? Y bueno, nos hemos preparado mucho para llegar bien en estas elecciones, estamos muy convencidos de los candidatos que tenemos, así que creo que nos va a ir muy bien, espero que nos vaya muy bien. ¿Cuál situación tienen estas elecciones con las del 23 de agosto? Y cualquier elección no deja de ser un plebiscito, y sobre todo considerando que José Alperovich va en una de las listas, entonces sí, creo que no deja de ser un plebiscito. Con respecto a la votación en sí, otros candidatos que entrevistamos anteriormente se quejaron de este sistema, tantas boletas, y votan por el voto electrónico. ¿Qué opinas de la elección? En realidad nos tenemos que acostumbrar a ir manejándonos con lo que hay, hoy estamos con esto, nosotros tenemos una sola boleta, somos parte de un proyecto político, no nos deja cualquier colectivo, nosotros somos parte de un solo proyecto político, y apostamos a que ese proyecto siga porque nos parece, estamos convencidos, hemos trabajado mucho para que sea el proyecto que ha mejorado la calidad de vida de la gente, por eso que queremos continuar. Creo que da la sensación de que no hay convicciones ideológicas cuando les da lo mismo estar con un presidente de izquierda, de derecha, del centro, nosotros en esto somos absolutamente coherentes. ¿Cómo va a terminar su día? Ah bueno, ya verán un anticipo, nosotros como todos los domingos estamos todos juntos, lo pasamos en familia, y el día de las elecciones especialmente, vienen algunos amigos también a compartir con nosotros el día.